Mayor cantidad de destinos turísticos conectados vía aérea en San Luis Potosí son necesarios desde la perspectiva de la titular de la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes, Daniela Alejandra Alonso Barrón. Sería una muy buena oportunidad para San Luis que existan nuevos vuelos, nuevas rutas. La gente lo pide, la gente quiere también otros destinos sin tener que hacer escalas en León o tener que ir a Guadalajara, Ciudad de México. Destinos turísticos nacionales son solicitados. Pues en parte de Playa nos piden por ejemplo Los Cabos, Huatulco, sin embargo también estamos conscientes de que al final de cuentas se lleva todo lo que es una logística en la parte de atrás y pues también ver la manera en que sí se pueda dar para que también no se abra a lo mejor una nueva ruta y al mes, dos meses no la retiren. Al extranjero, los Estados Unidos de América son la opción. McAllen es una muy buena opción y la verdad es que tienen muy buena proyección McAllen en cuantas son las actividades, la parte de poder apoyar a nosotros como prestadores de servicio. Siento que es un buen destino. Producción Osvaldo Martínez. Información Juan Carlos Contreras. Noticieros Canal 7.